Música Oye, que rico viernes estamos viviendo. A mi me gustan así los programas con adrenalina, con visitas, con gente que entra, que sale, porque eso es darle vida a un programa, verdad? Va a sentirnos en movimiento y qué mejor que hablar de movimiento con un muchacho que yo lo veo y me acuerdo de él perfectamente, un artista que hemos coincidido en muchas etapas de radio y por supuesto me da mucho gusto hoy tenerlo aquí como Romantic Club, él es Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerla. Con Rose también, qué guapa mujer. Claro que sí, un saludo para toda la gente ahí que nos está viendo, gracias por la invitación. Oye, Alan, feliz de reencontrarte. Yo también, feliz, contento, este día, bueno, este año recién me estoy lanzando como solista. Claro. Y qué bueno, nos lo hemos encontrado en una etapa. Ya por varias etapas, ¿no? He empezado por una etapa, bueno, primero el Yo Soy, como el Fonse, de Grupo Cinco, de EXDN junto con Sony Music. Esta noche. Esta noche, ella será también, de Bela Quiseñera. Claro, ella será, claro. Y ahora, bueno, como solista estoy colaborando esta canción conjuntamente con Romantic Club y ha venido, o ha venido una representante. Ella es representante de Romantic Club. Es la representante. Qué buena representante nos ha mandado. La representante de la belleza en Romantic Club. Por favor, Rose, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, María Laura, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Sí, me siento. Sí, te convencen de hacer un dúo con Gale, porque Gale es muy bien travieso, bien travieso. Lo que pasa es que más allá de eso, lo que nos ha unido es la canción, pues, ¿no? La letra, lo que significa, el significado, bueno, para él tiene un significado muy importante. Bueno, en mi caso, ¿no? Una persona muy importante en mi corazoncito, ¿no? Bueno, mi pequeña, mi hijita, esta canción se llama Mi Nueva Vida. Que vivo, ¿no? Le dedica a la hijita para que ella no le pregunten. Ya, Alec, no te preocupes, no te voy a preguntar nada. Más bien, un favor, José Luis, me está llamando. A ver, ¿qué producción? ¿Por qué? Estamos al aire, José Luis. Cuéntame, ¿qué presentaciones se vienen? Bueno, estamos este viernes 23, para toda la gente de Arequipa, estamos en el aniversario de Caima. Ajá. Aniversario de Caima, este 23, a partir de las 7 de la noche. Estaremos junto a Alma Bella, junto a Grupo 5. También voy a participar con toda mi banda. Y en sí estoy ahorita, como te comento, con mi gira, junto con mi banda, junto con mi grupo. Hacemos un poco de bachata, un poco de urbano. Y qué bueno, porque tienes una, o sea, vienes a hacer una cronología. Yo tengo que decirlo abiertamente, en mi época en Radio Corazón, realmente las canciones que tú nos brindabas como alternativa eran estupendas. Yo hasta quería llorar con esta noche. Esa noche, uy, sí, a mí también. Qué fuerte fue esa bachata, estuvo dentro del ranking de fin de año. Claro que sí, estuvo en sí, un saludo para todos los chicos también de XDN y sobre todo para el productor musical que era de New Jersey, Callón, Alfonso Callón, que fue, ha sido uno de los músicos de Romeo Santos. Sí, claro. Y él así, o sea, todo el disco tuvo que así, que entrenarme, que pulirme. Y disciplinadísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué nos vienes a presentar ahora? Ahí está tu guitarra. Ahí está la guitarra, vamos a ver si funciona, si suena. Nueva vida, nueva vida, nueva vida. Mi nueva vida, esta canción yo creo que mucha gente la puede adoptar para varios tipos, ¿no? Para varios tipos de situaciones en nuestra vida, ¿no? Valga la redundancia. Qué bonito, alguien. Puede ser cuando alguien conoce a esa persona especial, tal vez cuando alguien ya se empieza, empieza a convivir, tal vez con esa persona, tal vez empieza a mudarse a un nuevo cambio, o tal vez un cambio de trabajo, un cambio de estilo de vida. Una nueva vida siempre es una nueva oportunidad para ser feliz. Claro que sí. Y para rescatar lo mejor de donde estamos. Exacto. Porque ningún lugar es eterno, son etapas, no sabemos, hoy estamos acá, ayer estuve en otro lado. Sí. Entonces, pero todos son etapas y hay que rescatar lo mejor de cada una de ellas y aprender también de las cosas malas que se pueden encontrar. Pero hoy nos encontramos con Alan como solista y por supuesto representante romántico de Rob. Rob Surtado. ¿Y tu presentación es cuándo? Bueno, le comentamos a todos que este sábado 24 estaremos haciendo una pequeña presentación para todos ustedes en San Luis, si más no me equivoco, 19.72 a las 10 de la noche. Ajá, ahí va a estar Rose, nuestra Rose de Romantic Club. Y vamos a ver cómo suena esta nueva vida, Ale. Qué lindo tenerte aquí en el programa. A ver, un poquito. A ver, pues. Si tuviera la oportunidad de cambiar un día de mis días, pediría que sea hoy para no escoger. Porque honestamente siento que en ti, tengo más de lo que alguna vez al cielo le pedí. Desde la noche que te conocí, mis sueños se materializaron, por eso estreno un horizonte con llaves nuevas. Y cada vez que abres esa puerta me siento en las nubes. Si estoy con el ánimo por los suelos, tú con un beso, una sonrisa, me lo subes. Mi nueva vida eres tú, simplemente hermosa, hermosamente simple. Y mi nueva vida eres tú, parecía que en todos mis días, solo hice como que vivía. Hasta que dure mi existencia, incluso más allá de ella, quiero que esté su... ¡Qué linda canción! ¡Qué bonita canción! Ale une su voz a Rose de Romantic Club y en exclusiva nos ha presentado esta canción, Ale. De verdad, qué linda canción. Bueno, te la dedicamos a ti. No me llama la atención porque conozco tu calidad desde los discos que ya nos has presentado en otras emisoras. Y de verdad, te auguro un éxito increíble. Tienes una voz maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Además tiene la voz del hombre que yo más amo en este tema. ¿Cómo van las presentaciones? ¿Cuándo serán? Bien, bien, bien. Este viernes, como te comento, este viernes estamos en Arequipa, en Caima, en el aniversario de Caima. Y el sábado, el sábado 24, estamos aquí en San Luis, en San Luis. Y bueno, toda la gente, para más presentaciones nos pueden ubicar a mi fanpage. Estamos como Alan CM, Facebook, Instagram, en YouTube también pueden escuchar la canción Mi Nueva Vida. Ella está disponible en todas las plataformas y también video oficial en YouTube. Y además que tiene un montón de fans. Claro. Porque yo me acuerdo cómo gritaban allá en el mall, creo que estábamos en la aventura, no sé, pero cómo gritaban las chicas. Ale, 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 por favor, Ale. Ale, Ale, por ahí se veía desfilar algunas prendas. Ah, sí. Y yo quiero para ahí... Yo quiero ya para cerrar, Ale, hacer una travesura, porque no puede ser que Ale esté acá y yo no lo haga cantar un pedacito de esta noche. Por favor, Ale, premianos. Renové mi apartamento y lo llené de velas. Compré un libro de recetas y preparé una cena. Un balcón, dos sillas, mirando a las estrellas. Y como testigos, la ciudad entera. Pero al final la amanecimos en la alfombra. Es que el amor no tiene regla ni forma. Esa noche, que había el mundo en nuestras manos. Los límites se derrumbaron. No importaba nada más. Esa noche, logramos desnudar el alma. Pusimos el reloj en pausa. Fuimos más allá del cuerpo y de la piel. Ay, Dios, qué linda canción. Tapa oficial, ahí también nuestro número de contratos es 993-158892. Escríbanos en el inbox, Whatsapp. Y ya, pues, qué bueno. Solo para contratos, no le estén escribiendo y pidiéndole el Whatsapp. No, no, no. Claro, atentos a nuestras redes sociales porque vamos a hacer transmisiones en vivo el día lunes. Sí, les comento que vamos a hacer una pequeña transmisión en vivo. Vamos a sortear, pues, unas entradas. Estas entradas que vamos a hacer este evento es el sábado 24. No se lo pierdan, chicos. Compartan, compartan y, pues, ustedes pueden ser dueños de estas entradas. Son cupos limitados, así que ya. ¿Te parece que si le dedicamos a toda la gente el corito de Navidad? A mí me parece todo lo que a ti te parece. Ok, a ver, a ver, Rose, ¿cómo dice? Mi nueva vida eres tú Simplemente hermosa, hermosamente simple Mi nueva vida la haces tú Parecía que en todos mis días Solo hice como que vivía Hasta que dure mi existencia Ellos son más allá de ella Quiero que Estás tú Extraordinarios Somos Café para Dos Hasta el lunes, buen fin